Como me gusta esta vida aquí vivirla todo dar Progresando de acondilla pa' la familia ayudar Por mis padres doy la vida ellos son mi voluntad Enseñanzas de ese morro nunca las voy a olvidar Conocidas en las calles de respeto conquiste En mi oso siempre hablan y ni saben ni por qué No estén buscando problemas porque la neta que no pueden conmigo Sigan con sus chingaderas y los freno yo solo y los espero Bosque es la manera pa' calarse usted Yo ya me chingué este rollo yo me la rifé Batallas que he frecuentado yo también me ensucié Ya las gotas han cambiado ahora todos nos quieren ver Si suena sin nada viejo It's fast man Mueve lento este es cierto no pienso perder Conozco el movimiento tú quieres saber Nada se me dio en la mano todo solito lo tuve que hacer Paso a paso he logrado bastante y seguiré Cálmese o lo calmo dígame que prefieres Se le nota en su rostro miedo me tiene No piense que estoy jugando vivo la vida de un carcel La clica no se está esperando otro leño pa' prender Vida de mafioso vida que a mí me gustó Ando en la delincuencia pero en silencio Encerrado he quedado mis daños quedaron en el pasado Bolsitas de coquita movía para dobletear más rápido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!